En el marco del plan Choque Seguridad 360 en el departamento de Arauca, el día de hoy nos acompaña mi coronel Sabina Andrade Patarroyo, comandante del departamento de policía Arauca, quien nos va a entregar un balance de los resultados adelantados durante esta semana. Claro que sí, Clem. Muchísimas gracias. Realmente venimos de una semana exitosa gracias al resultado de todas nuestras unidades de policía en el departamento, los cuales vienen cumpliendo una función muy activa, muy vinculada a la protección de nuestras comunidades en el departamento de Arauca. Bueno, tenemos como resultado la recuperación de una motocicleta hurtada el día 14 en el sector del barrio Villa San Juan, la cual se encontraba en estado de abandono. También tenemos en el municipio de Arauquita, mediante actividades de registro y control de establecimientos abiertos al público y en coordinación con el ejército, se realiza una captura de un ciudadano por el delito de fabricación, porte o tenencia de armas. Además, dos capturas en el delito de violencia intrafamiliar en el municipio de Saravena. La persona de sexo femenino se encontraba golpeando fuertemente a un niño, causándole graves lesiones. Un acto atroz, el cual pudimos prevenir. Capturar también en flagrancia por el delito de falsedad marcaria e incautación de un vehículo tipo motocicleta en Saravena por parte de la seccional de tránsito y transporte. Tenemos además dos capturas por hurto, recuperación de elementos mediante la modalidad de blanco de oportunidad, la cual se recuperó a la vez un bolso color negro que en su interior contenía la suma de 3 millones 269 mil pesos. El personal de la estación de policía Arauca también, mediante actividades de registro y control, logró la recuperación de una batería para motocicleta marca Solong, que había sido hurtada a un ciudadano momentos antes. El personal de la seccional de tránsito y transporte logró una captura por el delito de fraude y resolución administrativa judicial. Estos resultados dan muestra justamente de que estamos comprometidos con la seguridad de los araucanos y vamos a seguir así de una manera muy activa, muy puntual, muy efectiva para la protección de tantos delitos que se cometen en el departamento, los cuales buscamos la prevención principalmente. Y ya luego de sucedido el hecho, el esclarecimiento de muchos casos y la solución para aquellos ciudadanos que viven aquejados del delito de hurto.